Hola, hola, en este 200 aniversario de Independencia de Costa Rica, quiero compartir con ustedes esta preciosa canción que amo, me encanta, me fascina, del Grupo Chidas, para todos ustedes, espero les guste. ¡Suscríbete al canal! Las birras son frías y me jengas con los compitas, y luego vas por un chifrijo. Y las mujeres son bonitas, nuestra tierra es exquisita, muchos volcanes, hasta el chiripo. Puedes viajar, saca aguita, tomar café en donde tita, y por las noches pasa el bailongo. Donde el tico es pura vida, los paisajes no se olvidan, todo es tu anís, siempre con color. Y te das cuenta que esta vida es muy corta pa' sufrirla, en Costa Rica todo se hace con amor. Ves a los niños brincar suiza, tocando timbres van deprisa, en media calle juegan al fútbol. Un agua dulce con lechita, a cualquier muerto resucita, gallo pinto es nuestra tradición. Esta es mi gente, qué suerte, libre de amor, con el corazón. Qué bien se siente, el sol caliente, mi tiquicia es de lo mejor. Donde siempre hay una pinta, y un pachuco que matiza, y un borracho en algún pleito. Todos juegan lotería, y hacemos romería, y el teniente es un granjetón. No hay ejército, qué éxito, ser soldados en preservación. Brotan los ríos, crecidos, y abundantes la vegetación. Esta es mi gente, qué suerte, libre de amor, con el corazón. Qué bien se siente, el sol caliente, mi tiquicia es de lo mejor. Pura vida es la hablada que nos caracteriza, la llevamos suave, no vamos tan a prisa. El país más feliz del mundo, a todos nos da risa, que viva el día cartago, la liga se aprisa. Aunque me quede pegado un hora pico, por una bendita platina no me complico. Relax, paz, chillax, me explico, que viva la CL, que vivan los ticos, comida sabrosa, señoras amorosas, mujeres hermosas. No hay casas, hay chozas, no hay ejército, ni calles anchas tampoco, pero es lindo, tiquicia me equivoco. Esta es mi gente, qué suerte, libre de amor, con el corazón. Qué bien se siente, el sol caliente, mi tiquicia es de lo mejor. Gracias, espero les haya gustado.